Tiria, Goico, vos sos mejor que el Dibu Martínez. No, el Dibu es mucho mejor arquero que yo, o sea, es mucho más completo. A mí me preguntaban, viste, esta cosa que la generamos nosotros acá, nada más que decíamos Messi o Maradona, en vez de decir Messi y Maradona. En el mundo, ahí preguntaba. La generamos nosotros desde acá. La grieta.